Que la gente especule cosas que no son porque, como digo, vuelvo a repetir, Guti y yo hemos terminado en los mejores términos y yo siempre lo voy a guardar un cariño enorme y lo demás es que de entre nosotros, ¿no? Vale, yo quiero hacerte una... La verdad es que es complicado porque... No es bueno verte así. No eres Ale ahorita, ¿no? Porque tú siempre vienes distinta aquí al programa, pero... ¿Tú sí le pudiste decir te amo a Guti? ¿Te enamoraste de Guti? Sí. Sí te enamoraste. Sí, yo sí le dije que no tiene nada de mal, ¿no? Hay gente que lo dice, hay gente que no lo dice y sí, nosotros sí tuvimos una relación real, ¿no? Pero las cosas así como comienzan también terminan, ¿no? Y ya, nada más para adelante. Yo sé que a la gente no le gusta darme triste y créanme que estoy siendo lo más fuerte que puedo y... Y nada, yo me voy a seguir siendo la misma de siempre, en campeones voy a competir, voy a seguir adelante, voy a seguir viniendo aquí a espectáculos, que es una oportunidad que me dieron aquí, que la valoro muchísimo, es una experiencia para mí y me siento bien, me siento contenta, siento que estoy creciendo y en mi trabajo también, ¿no? Y eso es lo que quiero ahora, enfocarme en mí y crecer yo como persona, crecer yo en mi trabajo y ya, estar junto a mi familia y eso es todo lo que quiero ahorita, nada más. ¿Pensaban en ser padres? No. Para mí. Ale, ¿tú algo que ver en tu decisión, en esta decisión que ambos tomaron por mutuo acuerdo, el último viaje que tuvieron juntos? Yo no quiero, digamos, especificar cosas porque siento que es algo entre él y yo y simplemente creo que es una decisión que fue conversada y no hay nada malo, él es una buena persona y estuvimos los dos, compartimos momentos muy bonitos y ya está, se acabó y así es. Tú eres una mujer fuerte y eres luchadora y has pasado por el tiempo que yo te conozco por cosas que uno podría pensar que hasta dolerían más y recuerda que tú eres un ejemplo para muchas mujeres, tú eres un ejemplo para muchas chicas que están detrás de su pantalla y tú tienes que demostrarles que en la vida todo tiene solución, que en la vida cada impase sí se puede superar, que el dolor más profundo y que creo que es el más difícil de sanar es el de perder para siempre a alguna persona y tú tienes a tu mamá, tienes a tu papito, tienes a tu familia y no estás sola, todos ellos te van a dar la mano, todo el público que te quiere también para que tú puedas pasar por todo esto. Sí, gracias a Dios, conozco personas como ustedes, conozco, tengo mi familia, nada, o sea, simplemente quiero aclarar que no es que esté botando unas lágrimas porque él me haya hecho algo, haya habido una infidelidad, simplemente que el terminar una relación es complicado, es difícil y ya no, yo gracias a Dios aprendí de mis errores, de mis cosas y hoy por hoy puedo estar aquí sentada y ser fuerte, seguir para adelante, yo ya no me voy a derrumbar y si eso es lo que le preocupa a la gente porque obviamente creen que de repente voy a entrar en una depresión o algo así, quiero aclarar que yo estoy bien, simplemente que es triste, duele y no solamente eso, sino que tengo otros problemas acumulados y definitivamente no es un buen momento, pero uno no elige los momentos cuando pasan estas cosas. Y no, espero realmente que no lo tomes a mal, tú fuera de un tema de televisión y trabajo creo que sabes cómo soy y cómo hablo y quiero felicitarte, quiero felicitarte, ¿sabes por qué? Porque se nota tu madurez, se nota tu avance y se nota tu cambio, porque tú solita has decidido poner el punto a algo que no es sano y eso es difícil, porque a veces las mujeres por amor nos quedamos al lado de una persona porque tenemos miedo de que acabe, porque tenemos miedo a poner ese punto, que todos deberíamos aprender a ponerlo porque eso nos ayuda a crecer y a identificar mejor qué es lo bueno para nosotros y qué es lo bueno. Con respecto a eso, justo dijimos, lo especificó Ernesto, no hubo infidelidad, pero lo que a mí me urge preguntarte es, ¿hubo alguna clase de agresión físico o verbal que te haya, digamos, hecho llegar a un límite como para tomar esta decisión sabiendo todo el amor que tenés para él o no? No, 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 no había nada de esas cosas, como te digo, es un tema que simplemente conversamos y nos dimos cuenta que no iba más y ya, ¿no? Descartado entonces cualquier otro tema que no tenga que ver simplemente con una incompatibilidad de carácterismo. Claro, y para la gente en las redes resulta extraño también, sí hay muchísimos tuits de apoyo, pero hay mucha gente que también se pregunta, ¿cómo pasaron de...? ¿A estar tan bien? Sí. A estar, claro, hasta terminar una relación. ¿Sabes lo que pasa? Que obviamente cuando uno tiene una relación y siente amor por la otra persona, uno lucha hasta el final, uno tiene las esperanzas de recuperar las cosas y uno no va a mostrar su peor cara, ¿no? Uno no va a colgar sus peleas, uno va a colgarse llorando. ¿Qué está pasando? O sea, el día a día... Exacto, uno está luchando por recuperar su relación, pero cuando no se puede más, no puedes remar contra la corriente, es así de simple, ¿no? Y yo creo que es lo mejor para ambos, porque si no nos vamos a hacer daño los dos y creo que eso sería peor, ¿no? ¿Cuándo viene el quiebre de tu relación, Ale? ¿Cuándo sientes que ya no das para más? Porque uno se da cuenta, uno trata de salvar ciertas cosas, pero al final se da cuenta que ya no puede. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Es un tema que no quiero tocar porque creo que es algo que queda entre los dos. Creo que lo principal es simplemente que la gente sepa que nuestra relación terminó y igual por el tema de que somos mediáticos y que le deseo lo mejor y que es una buena persona y que va a crecer y va a seguir adelante también porque es una persona que también tiene proyectos, ¿no? Así es la vida, para conocer a la persona correcta con la que vas a pasar el resto de tu vida, que es lo más bonito que puede imaginar una mujer, tienes que conocer a personas que siempre te van a enseñar algo. Yo estoy segura que de esta relación con Guti, que es un chico que como tú dices se ha portado bien contigo, obviamente también vas a sacar algo bueno y así se aprende de cada experiencia en la vida para tenerla en cuenta más adelante. Yo estoy segurísima de que tú vas a salir muy bien contigo. Sí, yo no me voy a derrumbar, la tristeza la llevo por dentro, pero no voy a truncar mi vida, ni mi carrera, ni mis negocios, ni nada, por nada, por nada ni por nadie en verdad. Claro, una relación para todo ser humano es importante porque te llena de amor, es tu compañero, el que disfruta contigo y todo, pero no es todo en la vida, ¿no? Como tú dices, tú tienes a tu familia, tienes tu trabajo y así tienes que continuar, trabajándote, sacándote la mugre, demostrándote a ti misma sobre todo, porque no le tienes que demostrar a nadie, a ti misma sobre todo, de que vas a poder lograr salir de esto y superarlo. Sí, definitivamente, que sí, gracias por el apoyo y nada, simplemente son cosas que pasan en la vida y uno no las puede medir, ni premeditar, ni cortar, ni nada, son cosas que pasan y ya nada más asumirlas y llevarlas de la mejor manera, ¿no? Bueno, nos vamos a ir ahora a un corte comercial, Ale, pero hay una persona que ha llamado por teléfono y que es muy importante para ti y te quiere decir unas palabras. ¿Nos vamos? Nos vamos al corte, entonces. No se muevan. Estamos de vuelta en espectáculos, ya Ale está más tranquila y había alguien que había llamado por teléfono y que quiera hablar contigo. Vamos a contestarle. Aló. Aló. Aló, señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días con todos. Señor Sergio, es toda suya la pantalla. Bueno, quería decirle, amiguita, que esté tranquila, la verdad que recién entrenó esto, yo no lo sabía, me da mucha pena por poco porque la verdad que es muy buena persona, pero quería decirle, amiguita, que nos vemos este fin de semana y vamos a salir delante de todo. Gracias, papi, te quiero mucho. De ahí, chica, estate tranquila y ya pues para adelante nomás. Hemos salido de varias y vamos a salir de esta. El domingo te espero, vamos a dar un bonito día, Janita. La papi, gracias, te quiero mucho. Chequi, ¿qué tal? Buenos días, te hablo Ernesto. Te quiero mucho, Janita. Chequi, buenos días, ¿qué tal te habla Ernesto? O sea, ¿cómo estás Ernesto? ¿Qué dices? Hace algunos días la gente estaba especulando que la relación entre ustedes había pasado por un quiebre. Obviamente se nota que no es así, que como cualquier tipo de relación entre dos personas, tienen de vez en cuando sus diferencias, pero que sin embargo tú eres su padre, la quieres por sobre todas las cosas. Y con esta llamada queda clarísimo que efectivamente ustedes están hoy más juntos que nunca. Sí, efectivamente, habíamos tenido unas cositas, pero también reclamo, no de la comida, a ver, porque realmente es una perdería, ¿no? Pero sí más el reclamo para estar más con mi hija. Era una indireta para decirle que la extrañabas. Correcto, eso fue un mensaje para decirle que la extrañaba un montón. Y bueno, pues, este, que ella siempre está a mi lado, yo la quiero un montón. No te preocupes, papi, que yo, yo estoy bien y voy a estar bien, yo sé que, que no te gusta verme así porque soy tu única hija mujer, pero, pero yo estoy fuerte, estoy, estoy bien, o sea, es de que es complicado, pero, pero estoy bien, estoy bien y no quiero que te preocupes más porque, porque estoy bien, porque el, porque me ha adorado, porque la había me enseñado y porque hoy por hoy no me voy a tumbar. Así es, hijita, yo sí te conozco, sé que cada vez están más fuertes y te quiero un montón. Marín, no te olvides de traer la comida al perro y un champú para el perro. Qué lindo, Ale, que recibas todo el apoyo de tu papi y estoy segura que ahora van a poder pasar muchísimo más tiempo juntos y el fin de semana que hagan la parrilla nos pasan la voz, pues. No sé, igual mi papá es como un amigo también para mí, ¿no? Y, y nada, el logurito es lo más importante de la familia y, y nada, eso es, eso es todo, ¿no? No, el amor de la familia no, no tiene precio, es lo más importante. Sí, justo ahora, sí, justo ahora estamos comentando en el corte con Ale, yo le pregunto, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene? Me comentó de sus hermanos y, y justo me recalca, ¿no? Me dice, yo soy la única, la única hija mujer de mi papá y yo le digo, ¿cómo te debe de adorar tu padre, no? Igual como yo ahora, mi única hija mujer, la que tengo, la que amo también. Pero, señor Baigorria, eh, yo imagino que, bueno, ahorita no es el mejor momento, tanto como para usted, como para, como para Ale, pero... No solo por, por lo del término de su relación, ¿no? Así es, sino por, por el otro tema que, que nosotros sabemos y que estamos tratando de guardar toda la seriedad y, 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 y... Y toda la integridad del caso para ella, para Ale, ¿no? Pero, ¿cómo se siente usted ahorita en este momento? Tanto, tanto por el, por el lado, por el lado derecho como por el lado izquierdo, ¿cómo se siente, no? Sí, la verdad que, es, 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 es penoso lo que he pasado por el foto, pero bueno, esto sucede, ¿no? pero yo creo que hay unos problemas un poco más fuertes y el conjunto de esto es un problema así un poco más grande pero bueno vamos a salir adelante en el camino del Inca para estar una semana completa con Pisa ¿Ven a correr juntos en el camino del Inca? Esperamos, estamos buscando auspicios, ahorita están un poco difícil los auspicios pero estamos en esas estamos trabajando en eso, el carro de los que hemos visto y bueno es cuestión de esperar nomás la fecha, son 50 años de camino del Inca Toda la fuerza y toda la suerte del mundo don Sergio, un abrazo Muchísimas gracias señor Sergio Ok, muchas gracias Te veo también ese día Se acabó el programa Alejandra, queda de más decirte y extenderte que nosotros estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites este es un momento en la vida donde estoy segura que necesitas mucho apoyo mucho cariño y ten muy en cuenta que nosotros te lo vamos a brindar y que todo va a estar bien y va a estar tranquilo Gracias Ahora que estés en Campeones no estés cabibaja trate de no ser triste no pares de hacer tus cosas continúa porque la vida es así no ha habido algo que no se pueda solucionar tienes solución y la vas a encontrar Muchísimas gracias a todo el público por acompañarnos quédense con el noticiero gracias y a Mila también por estar aquí con nosotros Gracias Les mandamos un beso y no se esperan Reto de Campeones A las 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!